Bueno, es de prepararse bien, ¿no? Creo que estamos haciendo bien la pretemporada, vamos bien como dijo ahorita y esto es la base de todo el torneo. Se implica también de que todos los jugadores que estén hay que estar al 100 para jugar a disposición del técnico. Como dices tú, hay muchos partidos, pueden haber muchos cambios, hay muchas competencias internas, es importante para lo que se ve y es lo que queremos nosotros que es otra vez estar arriba peleando, como lo hemos unido demostrando año a año. Hacemos solamente esos semestres que pasó, no fue así, pero por eso queremos otra vez estar ahí peleando y para eso obviamente hay que hacer una buena preparación. Cada semestre, independiente si llegas a la final, lo pasa o no, siempre te queda aprendizaje, las cosas buenas o no que se hicieron. Cuando todo ese semestre que pasó no fue tan bueno, no fueron muchos lesionados, por ahí la nómina a veces estaba completa, a veces no. Suena excusa, pero no es así, pues a veces hubiera un partido en que no supimos interpretar el partido que hicimos y el frente en que de pronto pudimos haber aguantado un poco. Entonces, son cosas que nos queramos y lo hablamos después al final, en la corte para el final del partido, lo hablamos entre nosotros y bueno, es algo interno en lo que leí nuevamente contarte, pero sí, obvio, o sea, el equipo que teníamos, los nombres para quedarnos fuera es una lástima, pero bueno, hoy en día si debes organizar el intenso y le añades la calidad de los jugadores, puedes obviamente estar peleando el título, que es pronto una de las cosas que nos faltó un poco el semestre pasado, para nuevamente ese semestre poder estar ahí arriba otra vez. Siempre la misión exige y es una misión que siempre está pendiente al equipo en momentos malos y buenos y eso es importante. Creo que como dijo ahorita, bueno, la parte de que llegan los jugadores y eso pasa a parte administrativa, nosotros sirve la pensión que no estamos, la verdad estamos en una pretemporada, estamos tranquilos porque estamos trabajando muy bien. Se ve que obviamente confiando en Dios, en este semestre podamos pelear arriba, como siempre lo hemos hecho, Dios quiera poder ser así, por eso nos vamos preparando de la mejor manera y bueno, y el esfuerzo que nunca se negocia, que es lo que siempre digo yo, ¿no? A veces, a veces siempre intentamos jugar bien, pero cuando las cosas no se den, hay que correr y esforzarse, creo que lo que estamos haciendo ahorita, estamos trabajando muy bien, bueno, Dios quiera realmente poder hacer un buen torneo, que bueno, por eso estábamos. Con el profe las ideas son muy claras, la verdad, como dijo ahorita, vamos muy bien, las ideas, él tiene la intensidad, la tendencia de pelota y para eso tiene que estar preparado físicamente muy bien, tiene que estar con mucha fuerza muscular para movilidad, para frenar, arrancar, el bloque corto como lo quiere él y creo que como tío sea, va muy bien, nos gusta, nos gusta la idea de obviamente tener la pelota siempre, ser protagonista, bueno, pero para eso hay que trabajar mucho, la verdad, hay que trabajar mucho, creo que vamos poco a poco, lo bueno es que tenemos tiempo, no tenemos tiempo para ir preparando la temporada, la verdad, como dijo ahorita, vamos muy bien, en base a la tendencia de pelota, ganando fuerza por los pocos partidos que se vienen, pero, y das claro, y lo que hice sin respecto a la línea 3 o 4, bueno, creo que los centrales que estamos ahorita no tenemos problema, porque tenemos varios modelos lateral y descentrales y eso nos facilita, también si el profano en ningún momento requiere hacer la línea 3, hacerla, si es jugar con 4, hacerla también, es de interpretación y bueno, y es lo que nos pida, intentarlo hacerlo de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.